No sé qué decir. Además, ya sabes, tanto Teresa como yo, lo que hacíamos es preparar para que hablaran los demás. Así que yo realmente también le tenía muchísimo cariño a Beatriz, he trabajado mucho con ella, incluso hemos viajado juntas en alguna ocasión, que eso es lo que cuento. Pero más que me ha entristecido un montón la última etapa, por supuesto, y que la recuerdo y que esté muy bien allá donde está.